Por tanto, ¿cuánto es el monto, la cantidad anual que a mí se me va a retener? Lo voy a llamar monto anual. Pues está claro, 9053 por el 19%. Esto, pongo aquí paréntesis, y paréntesis, y lo multiplico, ahora si me hace caso, por 0,19, que es el 19%, pero no igual, sino por. Y me sale que el monto, lo que me van a retener son 1720,07.